Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Será un profesional o será un chapucero? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, mira, estamos empezando el año, es un momento de que uno va a empezar a crear su futuro cercano, su futuro cercano y lejano. La gente, la mayoría de la gente hace su resolución de fin de año, este año voy a lograr esto, voy a lograr lo otro, ya no quiero estar gordo, no quiero estar enfermo, quiero poner el cuerpo en forma, ya fiesté toda la Navidad, ya comí, ya bebí, ya engordé, ahora la ropa no me queda bien, todo me queda apretado, yo quiero resolver esto y hacen su resolución de año. Pero hay una cosa que es importante y es que puedas tú reconocer la diferencia entre chapucero y profesional. Voy a aclarar la palabra chapucero. La palabra chapucero tiene una definición, la estoy viendo aquí ahora, que dice, dice chapucero, dice, realizado sin cuidado, toscamente. Algo que se hace sin cuidado, a lo tosco, a lo que salga, ¿no? Cuando usted ha tenido un problema con su carro y va un mecánico, si el mecánico le sale un chapucero, pues le hace una porquería de trabajo y a lo mejor el carro se le queda en la esquina más abajo. Eso es un chapucero. Todo el mundo ha tenido la mala suerte de alguna vez ser mal servido por un chapucero. Ahora, también hemos tenido la suerte de alguna vez haber servido por un profesional. Un profesional es alguien en quien se puede confiar, es alguien que hace las cosas meticulosamente, es alguien a quien no se le van los detalles y logra resultados. Por eso se llama un profesional. El contrario de un profesional sería un chapucero. Ahora, ¿Qué tiene que ver esto con el metabolismo? Pues tiene todo que ver porque después de casi 15 años ayudando a las personas a adelgazar, me he dado cuenta que aquellas personas que adelgazan son personas que pueden aplicar la información del metabolismo de forma profesional. Y aquellas personas que no adelgazan, que tienen problemas, que bajan y vuelven y rebotan, son personas que la pueden estar aplicando de forma chapucera. Entonces vamos a ver la diferencia. Fíjense, el libro El Poder del Metabolismo que ya ha vendido, qué sé yo, más de 250 mil copias y se venden en otros países y ahora se está traduciendo al alemán y al húngaro y al francés y al italiano. Este libro, que por cierto esta es la versión antigua, yo tengo por ahí uno de los nuevos, por aquí uno nuevo. Este libro en México es distinto, es así, pero es el mismo contenido, ¿no? Este libro contiene lo que ha funcionado para más de 30 mil personas. O sea, esto no es teórico. Yo soy un ex gordo, yo soy una persona que toda la vida fui gordo, que trate de todo, nada me funcionaba permanente porque bajaba y subía, bajaba y subía, me dediqué luego a resolver mi problema, resolví el mío, bajé de peso, controlé la presión, se me fueron los triglicéridos altos, se me descontroló el azúcar, ya no me iba a entrar a la diabetes y luego creé un sistema con la suerte de que funcionó muy bien y hoy en día pues hemos ayudado a más de 30, 40 mil personas, se atienden 600, 700 personas semanales, se está regando otros países, próximamente estamos abriendo en México, en Colombia, en otros países, el libro está siendo traducido y lo que está en este libro es lo que funciona. Si usted hace lo que está aquí y lo hace de forma profesional, cómo funciona un profesional, un profesional si va a aplicar estos conocimientos, pues anota y dice tengo que tomar agua, tengo que saber si mi cuerpo tiene un sistema nervioso excitado o pasivo que está explicado al final, tengo que saber qué tipo de alimentos voy a comer cuando vaya a la calle, cuando no esté en mi casa, que hay un capítulo sobre eso, tengo que saber qué es lo que me engorda, tengo que saber qué relación tiene la tiroides, tengo que saber qué tiene que ver el hongo cándida y un profesional lo haría completo y va a obtener resultados profesional. Ahora, puede llegar una persona y hacerlo de forma como un chapucero, como el mecánico que le hace un mal trabajo y encuentro a veces personas que me dicen, ¡ay! no me ha funcionado y digo, ¡pero tú leíste el libro! Sí, más o menos, pero ¿cómo que más o menos? Bueno, unos pedacitos sí, otros no y yo no sé cómo que no me funciona. Pues claro que no le funciona, si está funcionando como un chapucero. Entonces, todo este episodio es solamente para decirle que como estamos empezando el año, le garantizo que si usted opera como un profesional y hace lo que dice aquí, usted va a obtener los resultados y mucho que poco usted va a tener beneficios. Y esto se los comparto, porque la verdad siempre triunfa.